Dos personas han muerto y 16 se encuentran desaparecidas debido a las inundaciones provocadas por el mal tiempo en el norte de Italia, sobre todo aquí, en la región de Piamonte, donde se concentra el mayor número de daños. Las precipitaciones diarias registradas en todo el Piamonte han superado el récord histórico de 1958. El presidente de la región, Alberto Cirio, ha pedido al Gobierno el estado de emergencia al asegurar que en algunas zonas los alcaldes se quejan de peores daños que los de la inundación de 1994.